¡Suscríbete al canal! Es un hombre que al meterse dentro del sistema STEM cambia su apariencia, o sea que realmente es un humano, pero con otra apariencia dentro del sistema STEM. Se mete al sistema STEM porque tienen a su hija ahí metida, entonces para que no pierda la cabeza y se convierta en un monstruo su hija, tiene que buscarla y sacarla del sistema STEM. Y bueno, pues tenemos que enfrentarnos a los enemigos que nos hemos ido encontrando durante el juego, entre ellos el primero con el que nos enfrentamos es con el tío de la motosierra, que no lo cargamos la segunda vez, la primera me mató, me emocioné demasiado y no calculé bien. Y bueno, la segunda vez nos tenemos que enfrentar al gigante, a uno de los gigantes, los gemelos gigantes. Y bueno, da unas hostias que de dos hostias ya me mata a The Keeper. Creo que con 28 podía... Muy poquito. Así que bueno, he pensado porque me mejoré, que aquí se pueden hacer en la caja fuerte esa que habéis visto, se pueden hacer mejoras. Y me mejoré el martillo, ahora hace un poquito más de daño, está en nivel 2. Y me salió esto, después de mejorarme el martillo, que decía que era por si queríamos ganar unas monedas, unas fichas. No sé lo que habrá aquí, pero vamos a... Vale, por detrás... Vale, solo está este. Bueno, esto está bien, ¿eh? Para ganar fichas. Bien, bien. Esperad, que es que no me fío, ¿eh? Porque como no sé de dónde van a salir... Mira, ahora salen más. Vamos a por esta primero. Esta no será de los que flotan, ¿no? No, 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 no son de los que... Es que parece como de los que explotan. No, no, que me pega. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Eh, pues esto está muy bien para ganar unas fichas porque... Joder, es que necesito la mejora de andar más rápido. Son 40, creo que eran. Vale, más. ¿Más dónde? Por ahí. No, por ahí, sí. Mira, el de la máscara, ¿no? No sé si era el de la máscara. Vale, tengo uno justo detrás. Tengo uno detrás, tengo uno detrás. Aquí, aquí, aquí. Oh, tengo uno y más de uno. Vamos, 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 vamos. Bien, bien. Estoy un poquillo concentrada, ¿eh? Si no hables mucho. Vale. Machaca, machaca. Yo creo que esta está muerta ya, ¿o no? Ahora sí tiene que estar muerta. Vale, a ver por dónde salen más. Vale. Por ahí. Igual esto tenía que haberlo jugado yo, sin enseñarlo, pues no sé, por si os aburréis un poquillo. Pero bueno, es que como no sabía lo que iba a haber detrás de la zona esta de ganar fichas, pues me parecía interesante grabarlo y ver qué había. Joder, macho. Aquí ya me viene, se empieza a complicar. No, no, mal, mal. A ese le he dado mal. ¿Qué me quiero cargar a este? Ahí está muerto. Vale. Vamos, vamos. Bueno, cuando me maten, no sé si iré a por los gigantes o me volveré a meter aquí a ganar más fichas. Me voy tocheta. No, pero por lo menos la mejora de andar más rápido y también quiero la mejora de... ¿Por qué me salía...? Me salía algo. Ah, que este tiene más monedas. Este ganaba más monedas. Quiero la mejora de... Ya está. Ah, vale, ya se ha terminado. Ah, pues no es tan largo. Yo pensaba que te iban saliendo oleadas de zombies hasta que se te acababa la barra de salud. Por eso decía, igual se hace muy largo, pero entonces no ha sido tan largo. Ha estado interesante porque así veis lo que había aquí detrás. No sé si tendré que volver a entrar porque lo que estaba diciendo es que quería... Es que cuando estoy ahí en combate estoy concentrada y no puedo hablar tan fluidamente. Aparte de lo de andar más rápido... Creo que sí que puedo. La de las trampas. Las trampas estas que tira The Keeper. Pues también estaría guay estas, estas trampas. Pero... Primero vamos a por esto, sí. Aumentar la velocidad, sí, sí, sí. Y ahora vamos a coger... Ahí tú puedes, ¿por qué? Reserva. Porque no entiendo. Es que este sí que me deja, pero este no. Se supone que ya tengo las trampas. Porque claro, aquí me sale... Que puedo llevar dos dinamita, pero tengo cero. Y aquí me sale tres. Y que tengo tres. Es que es raro. A lo mejor es que no han salido aún las trampas. Me las tengo que desactivar. Pero no tengo ni idea. Esto también sería interesante. No entiendo mucho. Es que no me sale lo de las trampas. Vale, era en la croceta. Y ahora tengo uno de dinamita. Vale, vale, vamos. Está guay, está guay. Lo malo es que no tenía botiquín por aquí. Pues sabéis que os digo. Que me voy a meter otra vez. No lo voy a volver a grabar. Porque a lo mejor os aburre. Así que... Voy a meterme otra vez para conseguir unas cuantas fichas más. Y os he sacado un corte y luego continuamos. Bueno, pues volvemos a estar aquí. He jugado un par de veces. Porque he jugado una y digo... Es que me ha salido a poco. La verdad es que está muy chulo. Y así ganamos unas cuantas monedas más. Porque es que no sé si... Lo suyo sería... Coger la mejora de andar un poquito más rápido aún. Pero es que creo que eran 80. Creo que un 58 no tengo un suficiente. Vamos a mirar. A ver. Esta era 80. Ah, son 70. Reduce el daño en sufrido tras recibir un ataque. Y este... Mira, vamos a aumentar la salud. Vamos a aumentar este. Que esto es lo de... Reduce el daño en sufrido tras recibir un ataque del enemigo. Y... Y... Mira, no. No me llega por 7. Vale. Bueno. Pues está bien. Ah, que me cura. Cada vez que compro algo me cura. Qué bien. Y bueno, pues vamos a... Creo que era por esta puerta, ¿verdad? Lo del gigante. Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos a enfrentarnos a nuestro amigo, el gigante. A ver si esta vez se me da mejor. Porque es que ya os digo. En el primer capítulo, o sea, hace un ratito que lo he jugado. Es que... Es que mete unas hostias el compañero. Pero vamos. Que te da dos y te quita toda la vida. Y ahora... Me he subido un poquito más la vida. O sea que... Me imagino que le costará un poquito más. Pero bueno. En vez de dos hostias, dos hostias y media o tres. Tampoco es que... Bueno, pues nada, vamos para allá. Lo bueno es que tengo... Es que no sabía que tenían las trampas. Pensaba que tenía que comprarlas. No sabía que me daban ya tres. Tengo las trampas. Y tengo... La dinamita también. Que igual podría... Empezar lanzándole la dinamita o algo. No sé. Dios. Bueno, hay que ir corriendo la metralleta. Y dispararle antes de que venga corriendo hacia mí. Oh, mira. Se ha caído. Mierda. Tendría que haber... No, esta vez sí que viene a por mí. Esta vez sí que viene a por mí. ¡Ay! ¡Corre de Kieper! Joder, macho. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que aunque le pongan la mejora de andar más rápido... Es que aún así... ¿El muchacho anda de una manera? ¡Oh! Pierda, me ha enganchado. ¡Ah! Que corre así. Ya decía yo porque digo... Joder, si es que no corre nada. Lo suyo... Yo creo que sería... Pero le estoy dando al cuadrado, tío. ¡Oh! Dejar uno vivo para que no me salgan más. ¡No, no! ¡Corre, corre! Por aquí había un botiquín. Pues no me acuerdo exactamente. ¡Oh! No me acuerdo exactamente dónde estaba el botiquín. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mierda! Me estoy pegando una liada. Es que no sé cómo lanzar esto. Ah, vale. ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! Espera, esto. ¡Mata a uno! ¡Mata a uno! Creo que viene gigante. ¡Corre! Para el otro lado. Vale, bien. Bueno, pues hay que dejar aquí el comida porque si no, no salen tres. Y hemos gastado toda la dinamita. Guay. No, es que a este hay que dejarlo. Y no hay ningún botiquín. Es que es muy raro porque yo creo que antes había algún botiquín por aquí, ¿no? Mira las trampas. Espérate, porque está viniendo ahora para acá. Si es que antes me había salido algún botiquín, ¿no? Quiero un botiquín. A ver, melón. ¡Ay, un botiquín! ¡Ay, corre, 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 corre! Mira esta. ¡Ay, que me va a dar! ¡Mierda! Pero sí que le he dado, ¿eh? Vale, vamos a esta. ¡Corre, corre! ¡Oh, mierda! Me va a venir el otro primero. Vale, aquí. Mierda, se está enfadando. ¡Ay, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche! ¡Está muy enfadado! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, de Kipper, corre! ¡Venga, sí, hombre! ¡Que me salgan más! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, venga, un poquito más! ¡No! ¡Sí, ya está! ¡Me cago en la leche! ¡Joder de puta! ¡Corre, que viene corriendo! ¡Dios, estoy de los nervios, tío! Estoy de los nervios. De los nervios, de los nervios. ¡Venga, corre, corre! ¡Es que no me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Hijo de puta! Apartar todo de mi camino, coño. Que le queda nada. Es que le queda... Lo más gracioso es eso. Que le queda nada de vida. Le queda nada. Le queda nada. ¿Dónde estaba esta? ¡Joder, macho! ¡Hijo de puta! Déjame. Vale, viene por el otro lado. Vale, no. Es que no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, coño. Esto hay que hacerlo con paciencia, pero estoy poniéndome de los nervios, aunque haya que hacerlo con paciencia. Es que no me dejan cargar, no me dejan cargar. ¡Venga, dame! Dame una hostia. ¡Venga, venga, adiós! ¡Hasta luego! Tío, es que es súper falso. Que un tío de estos... ¿Dónde está el gigante? Ah, está por ahí. Vale, hay que irse, hay que irse, hay que irse. Es que lo que más rabia me da es que le queda nada de vida. O sea... Dos disparos de metralleta y... Y... Y ya está, le queda nada, le queda nada de vida, tío. Le queda nada. ¿Y esto no cae en las trampas o qué? Es que me han gastado las trampas ahí. ¡Ay, que viene corriendo! ¡Ugh! Hostia, que... Que tenso, ¿eh? ¡Ay, que viene corriendo! Es que lo oigo, lo oigo. No sé dónde está, pero sé que viene corriendo a por mí. ¡Venga, más! Ok, perfecto. Vamos, vamos, sí, sí, porfa. Venga, 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 venga. Espérate, que ahora viene y me pegan un zambombazo. Está por ahí. Me va a nadar, me va a nadar, me va a nadar. Madre mía, se ha enfadado y no le he hecho nada. ¡Corre, corre, corre, de Kieber! ¡Corre, corre, corre, corre! Es que no le he quitado nada de vida, es que ha apuntado mal. Ha apuntado mal y se ha movido. Está muy cerca, no me da tiempo a recargarla. Vale, que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, vamos a ver. Sí. Vale, 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 corre, corre. Vamos a ver si puedo recargar un poquito más. Vamos, vamos. Venga, venga, sí, porfa, 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 porfa. Venga, que se está acercando el otro. Venga, corre, corre, corre. Venga, vamos, muy bien, pégame. Madre mía. Ay, mira, hay un botiquín ahí arriba, en la estatua. Venga, corre, corre, que viene, que viene, que viene. Uy, joño, que salen más. Joder, creía que era porque... ...venía corriendo. Vamos, 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 necesito traerlo hasta aquí. Venga, ahora sí. Bien, Dios mío, cómo ha costado. Cómo ha costado, madre mía. Cómo ha costado. Madre mía, madre mía. Ha sido muy, muy chungo. Ya puedes adquirir el rango más alto de capacidad de munición. Máximo en la tienda. Guau. Vale, guay. Y falta... Falta solo... Misión, busca un archivo de Mobius. Falta solamente... ...que sangre una tubería. Vale, sigue esto aquí. Directriz de Mobius 04. Elimina el sujeto CB204, detective. La degradación de la memoria de su hija ha minorado, pero la dominación de los sujetos restantes por parte de Stem progresa ininterrumpidamente. El único sujeto confirmado que sigue en la casa es CB204, el detective. Accede al área correspondiente y mate al detective. Información complementaria. En este punto no podemos asegurar que la muerte de un sujeto de prueba y posterior eliminación de su influencia conduzcan a la perseveración de la memoria. No sé qué me ha pasado y que no sé leer. Existe la posibilidad de que un elemento desconocido esté afectando a la integridad de la memoria de los sujetos. Debemos observar los patrones de movimiento de la chica y prestar atención a los fenómenos imprevistos. Ah, vale, ahora es la de arriba. O sea que yo creo que habrá las cuatro puertas. Vale, ahora nos tenemos que enfrentar a un detective. Vamos aquí. A meter la manita ahí con todo lo asqueroso eso. Vale. Lo malo es que esto es diez cada vez. Cada vez. Oh, creo que me sigue faltando. Me faltan siete. ¡Qué malo! Me faltan siete, tío. Vaya tela. Bueno, pues lo que voy a hacer es... Voy a subir arriba. Es que esto de correr y poder huir está muy chulo. Voy a investigar la habitación y luego bajaré y compraré... Quita, quita. A ver si me van a quitar esto. ¡Ay, se ha apagado! Toma. Eso ahora sí que tengo. Dale, dale. Vale, así con todo... ¡Buah! Con todo el martillaco ahí en toda la cabeza. Hora de estrujarse los sesos. Vale, creo que me he cargado a veinte ya. Sí. Ah, son las piezas. Ahora sí que puedo coger las piezas para... Para esto. Claro, conforme voy cogiendo las piezas... Puedo fabricar y en vez de comprar... Vale. Y ahora puedo comprar también la mejora. Estos jarrones no tienen nunca nada, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Una monedita. ¿Veis? Y es que por eso siempre hay que romper... Hay que romper los jarrones. Y me falta uno, aquí. ¡Ey! Que como este hombre es tan grande... ¡Ah! Cuando se cae el jarrón desapare... Ah, no, vale. Está aquí. Bien. La monedita es mía, ¿eh? Muy bien. Y... Ah, vale. Vamos a coger el botiquín. Así tengo más. Y ahora... Aquí había unas escaleras... Pero las han quitado, que era ahí... Con Sebastián en el juego. Vale, por esta zona. Lo que pasa es que antes de entrar... Aquí va a haber algo. ¿Veis? Toma. Qué fácil este. Y mi moneda... Ven, ven. Que te estoy esperando. Tú también quieres que no pasa nada, hombre. No te puedas celoso. Si para ti también hay. Toma. Por si acaso. De regalo. Estoy generosa hoy. Vale. A ver. Vamos, que aquí no he investigado. No hay nada, ¿no? Pues va a ser que no. No hay ni jarrón. Un armario. Es que hay que investigarlo todo, todo, todo. Que las moneditas son... Vamos. Vienen de lujo. Entonces vamos a mirar por aquí. No, aquí no hay nada. Bien. En una de estos me da... Que va a ser tipo amnesia. Que voy a abrir el armario y me va a salir... Un zombi. En el tocador no hay nada. Ahí, The Keeper. Te me quedas atascado, hombre. Y esto es una mesita de noche... Que no se puede hacer nada. Vale, pues vamos. Hemos entrado por allí. Hay alguien. El zombi. Se oye, se oye. No sé si no para ese lado, ¿no? ¿Y zombi? Porque solo veo a la... Ah, vale. Está la niña ahí. Pero aquí está nuestra amiga... La zombi. Vale, bien. Diario de tu hija 7. Estoy bien. El tipo de las gafas no parecía ser alguien... Al que debiera dirigirle la palabra. Su risotada todavía retoma en mi cabeza. No creo que fuera consciente ni de quién era. Me da que el truco para seguir en mis cabales consiste en pensar en las cosas que haré cuando salga de aquí. Pues sí, hija mía. Sí. Y ninguna monedita así en plan recompensa y tal. No, me parece a mí que no hay los cajones esos. Hay un armario. Moneda. Madre mía, tengo ya un montón de monedas, ¿eh? A ver, hija. ¿Qué te pasa? ¿Se ha ido para allá? Usa el escáner. Vale, esa es la puerta oculta. Pero yo quiero mirar la puerta no oculta. Oh. Vale, eso era... Sí, sí, ahí... Coño. A los padres de Rubik. Diario de tu hija 6. Pero como he acabado aquí, intento acordarme, pero no lo consigo. Creo que había una terapia y que papá y yo discutimos sobre ello. Decía que ese tal Rubén podía ayudarme, pero que no se fiaba de él. Aún así, tenía que intentarlo. Madre mía. Bueno, moneditas. Nosotros cogemos moneditas porque antes de enfrentarme al siguiente, de hecho, creo que el siguiente lo dejaré para el próximo capítulo. Ahora es en plan descubrir cosillas y coger monedas. Ah, pues nada, aquí no hay nada. Aquí nos han troleado. ¿Y aquí? Pues tampoco hay nada. Y la rata... Ah, bueno, aquí. No hay nada. Ah, es que yo creo que a lo mejor la puerta se encuentra aquí. La puerta del siguiente boss. Seguramente. Ah, pues no. Mira, un cofre. Hemos encontrado el cofre del tesoro. Y no hay nada más ni una nota. No, nada, de nada, de nada. Pues nada. Pero bueno, ha merecido la pena entrar. Solo por el dinerita. Que luego... Madre mía, que bien van a venir las mejoras. Creo que voy a coger la mejora. Es que no sé si coge la de correr más. Porque la verdad es que ahora mismo el muchacho... Mira. Ya, ya. Por lo menos ya no es tan lento, ¿sabéis? Ya anda un poquito, pero a lo mejor correr un pelín más viene bien. ¿Qué pasa? Es que se ha corrido el rumor de que... De que tiene un martillaco y todos quieren probarlo. Pero no pasa nada. Yo... Como ya he dicho... Les dejo probarlo. Vale, aquí... No sé si se podrá desactivar o me explotará en toda la cara. Teoría tendría que salir... La ex... Es que... Buah. Ah, pues mira, que venga, que venga. Ven, corre. Ven, amigo. Voy a ver cómo mueres desde la distancia. Oye, pero ven. Vamos. Estoy aquí. Corre. Buen viaje. Esto de cargarnos... Sin cargárnoslo. Vale. Este también... Este también ha oído el rumor del martillo. Es que mola mucho. Vale, vamos a mirar. Ahí no se puede abrir aquí el cajón. Madre mía, estoy haciendo un montón de monedas, ¿eh? Bueno, aquí hubo... Creo que susto. En el juego. Suena. En esta parte. Ah, y aquí salimos a la otra habitación. Entonces ya hemos quitado la telaraña. Y esto cada vez tiene más niebla. O por lo menos desde arriba parece que tiene un montón de niebla. Pues nada, lo que vamos a hacer... Es zona segura. Música celestial. Vamos a ver qué compramos. Es que tenemos un montón... Un montón de dinerito, ¿eh? Sí, vamos a cogerla. Cuarenta la vida. Vale. Ah, vale. Es que te sale la sangre y parece que te estén haciendo daño. Pero no es lo que he dicho antes. Te están curando. En fin, como ya vamos a una media horita... Vamos a dejarlo aquí. Porque ya hemos luchado contra un boss. Contra el gigante. Y entonces se queda súper interesante para el tercer capítulo. Porque no sabemos quién será el siguiente jefazo. Ha dicho que era un detective. Y en las cartas de la niña... Si os acordáis ha dicho que lleva gafas. Lo que más me viene a la mente es que sea Joseph. Porque Joseph es el único detective porque Sebastián no lleva gafas. Y Kidman tampoco. Entonces Joseph... A menos que no sea uno de esos tres y sea otro detective totalmente aleatorio. Que no sea del juego ni nada. O sea que no nos haya salido en la historia me refiero. O haya salido muy de pasada. Pero vamos, que yo pienso que va a ser Joseph. No sé, igual me equivoco. Lo veremos en el siguiente capítulo. Y bueno, pues espero que os esté gustando este DLC tanto como a mí o por lo menos un poquito. Porque ya os digo, es que es una pasada el manejar a The Keeper. Es una auténtica pasada ahí con el martillo y todo. Y me gusta porque no es simplemente manejar a The Keeper y matar. Sino es descubrir la historia de qué hace él en el sistema STEM. Y intentar encontrar a su hija y sacarla de ahí. Entonces me mola por eso. Y bueno, pues lo he dicho. Espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito y hasta la próxima.